Alguien puede darle aplauso a la presencia de Dios en esta mañana Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia Encuentro y perdón, encuentro salvación en tu presencia Corremos hacia ti El cielo hoy está aquí Corremos hacia atrás El cielo hoy está aquí Amamos tu presencia, Dios 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad En tu presencia Encuentro hoy perdón, encuentro salvación En tu presencia Correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Amamos tu presencia, oh Dios 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 Tócalos Espíritu Santo, tócalos, tócalos Llénalo, ahora, 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 ahora Reciba, reciba de Dios, reciba de Dios Reciba de Dios, joven, señorita, caballero, dama Más, 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 más Ahí está la gloria de Dios Oh, más Los que nos están viendo por la televisión Los que nos están escuchando por la radio Más, no te detengas, por favor Más, más, este es el momento Tócalos más, 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 más No solo acá en la plataforma, allá atrás En la cocina Los que nos están escuchando en sus vehículos Los que nos están escuchando en los Estados Unidos En todos, en todo el mundo Hay una unción poderosa Y Ramay Xoca, la basura Más, 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 más Más, 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 más